Bueno, insólito también que sigamos hablando de violencia y de ataques a la salida de los boliches, después de todo lo que nos ha pasado en los últimos tiempos con Fernando Baezosa, básicamente no. Pero esta vez, Enverizo es un hombre el que golpea a dos hermanas, brutalmente las golpea. 21, 25 años, las dejó terriblemente lastimadas y estamos con Ignacio Botaro, que está en el lugar y está con las víctimas. Ignacio, buen día. Buen día, Milba. Y antes de avanzar con la historia y contarte algunos detalles, quiero que veas los rostros, ¿sí? Los rostros de, primero, de Micaela. Micaela, que a partir de esta agresión de este joven de 21 años, que lo único que pensaba era que ellas que trabajan en el local bailable, que habían terminado su turno y estaban esperando cobrar el dinero que habían ganado en la noche, este joven se acercó directamente y las acusó de haberle robado sus pertenencias. Miren cómo la dejó. Micaela, todo el labio roto, la cara totalmente hinchada, golpes, un golpe muy pero muy fuerte en su cabeza, tuvo que terminar hospitalizada. Su hermana Milagros, Milagros que verán que tiene su ojo derecho en compota directamente. Este hombre las persiguió, ellas intentaron esconderse en el baño de una estación de servicio, no pudieron escapar, intentaron subirse a un colectivo para irse a su casa, tampoco tuvieron la respuesta que esperaban por parte del chofer del colectivo y terminó en una golpiza totalmente injustificada, inexplicable. Y este hombre está libre, este joven de 21 años está libre, estuvo tan solo unas horas en la comisaría, una causa que tan solo fue caratulada como heridas leves. Micaela va a intentar hablar lo que pueda, si no va a tomar también la palabra Milagros. Quiero que nos cuenten en primer momento qué es lo que pasó el viernes por la noche. Bueno, como decías, nos persiguió, nos siguió hasta la YPF y no nos dejaba solas, no nos quería dejar solas, nos seguía a toda costa, nos empujaba, nos agredía verbalmente, nos decía que le devolvéramos sus cosas que no teníamos, nos intentó sacar nuestras pertenencias y cuando le demostramos que no, más que eso ya no recuerdo. Lo único que me acuerdo es haberme despertado en el hospital. Después el resto lo vivió todo mi hermana porque fue la única que no quedó inconsciente. Bueno, yo lo que puedo contar es lo mismo. Salimos del boliche, íbamos hacia la parada donde teníamos que tomar el micro. Estábamos esperando el micro, nos siguió hasta la parada, nos insultó, nos trataba de chorra, de que teníamos sus pertenencias, que le devolviéramos sus cosas. Le repetimos muchísimas veces que no teníamos sus cosas e incluso le mostramos. Nos fuimos al baño de la YPF, nos siguió hasta el baño de la YPF, nos seguía insultando, acusando, nos seguía a donde queríamos ir, nos queríamos sacarlo de encima y nos seguía. Volvimos a la parada, nos tomamos un micro, le pedimos al chofer que cerrara la puerta cuando nosotras subimos para que él nos suba. Incluso subió al micro, nosotras nos bajamos, volvió a bajar del micro. Hicimos, no sé, cinco pasos. Hicimos lo posible para sacárnoslo de encima. Perdón, Micaela, milagros. Y ahí cuando, bueno, agredió a mi hermana. Perdón, los estamos escuchando muy atentamente porque las estamos escuchando. El relato es tremendo y verles los rostros a ustedes también y recordar lo que pasó para ustedes es muy doloroso. No me quedó en claro la relación con esta persona. Ustedes la conocían, porque vos dijiste, nos reclamaba algo que no teníamos. ¿Qué relación había? ¿Lo conocían previamente? ¿Trabajaban juntos? ¿Cómo es la historia ahí? No, no, es la primera vez. O sea, es desconocido para ustedes. Es la primera vez que lo vimos, la primera vez que sabíamos de él. No lo conocemos. No lo conocemos. ¿Y cómo, por qué empieza a relacionarse con ustedes? ¿Estaba dentro del boliche? ¿Estaba fuera? O sea, ¿de dónde sale esta persona? Él estaba, él estaba fuera del boliche. Sí. Cuando a nosotras estábamos esperando que nos paguen. Incluso a mi hermana siempre le pagan último. Bueno, me pagaron, me retiré para afuera. Este chico estaba ahí. Y bueno, se ve que le robaron y nos echaba la culpa a nosotras. Decíamos, y nos decía de que nosotros conocíamos a los chicos, de que nos iba a seguir y que a través de nosotras iba a llegar a los chicos, que quería sus cosas, que nosotras éramos una chorra. Sí, las torturó, básicamente, chicas. Que le devolviéramos sus cosas. Las torturó, porque... Y nosotras no conocíamos ni a él, ni al que nos agredió, ni a quien les robó, ¿entendés? Claro. Porque nos llevamos un chasco de... Lo que les decía, chicas, es que las torturó. Ahí Nacho nos envió el video, los videos previos a la golpiza, donde se ve lo que ustedes cuentan de cómo las va a intimidar ahí en la estación de servicio, ¿no? Parte de este accionar. Claro. Es ahí cuando nosotras le decíamos que no teníamos nada, que se vaya, que nos deje en paz. Claro. Es ahí cuando nos empezó a seguir. Se metieron en el shop, ustedes... Pero ni a uno así pidiéndole, por favor, que nos dejara tranquila, se fue. Vos estás con camperita color salmón, ¿correcto? Con el bolsito cruzado, y ahí él las va hostigando en la estación de servicio en el playón. Esa soy yo. Por eso. Es la previa a los golpes. Sí. Sirve el video y le agradecemos a Nacho que lo mandó para ilustrar. Fueron solo 10 minutos nada más en lo que sucedió todo. ¡A qué miedo! Clarísimo. Esto ilustra entonces la previa, Nacho, como vos decías. Bueno, a través de eso... Ese momento, ahora Milagro nos sigue contando, Mauro. Ese momento previo, ustedes verán que en la secuencia de imágenes, ellas, de hecho, Micaela llega a ingresar al baño y Milagro se defiende. Hay un empujón que hace este joven sobre Milagros. Ya la primera reacción más que violenta, además de la persecución hacia las chicas. Esto pasó en un radio de 150 metros nada más. Y cuando ellas cruzan la calle, que es lo último que se ve en el video, que cruzan la YPF, es donde ellas después terminan recibiendo la golpiza. Fue inmediatamente después que ustedes logran escapar de la YPF. Claro, claro. Habíamos tenido el episodio del micro, cruzamos hacia la YPF para encerrarnos en el baño. Y cuando ya no aguantamos, dijimos, bueno, somos dos, ¿qué nos puede llegar a ser uno solo? Vamos a salir. Salimos porque nos queríamos ir. Claro. Es más, yo tengo dos hijos donde yo tenía que volver a mi casa, que gracias a Dios volví a mi casa. Claro. Nadie las ayudó, no había nadie. Unos minutos donde cruzamos y... Que las pudiera defender, que pudiera intervenir. Sí, había gente, había gente, pero no. Y nadie se metió. No, nadie se metió. El chofer del micro, cuando yo subo primero y mi hermana sube después, le digo, cuando suba mi hermana, por favor, cerrá la puerta, no lo conocemos, nos está hostigando. Y el chofer lo dejó subir igual. Le dije, bueno, entonces, abrínos la puerta atrás que vamos a bajar con él, no queremos viajar, no sé quién es. Nos abrió y bajamos. Nos encerramos en la YPF y de ahí, después, bueno, pasó lo que pasó, que yo hasta ahí es lo único que recuerdo, porque ni siquiera recuerdo haberme acercado a él para que me dé el golpe y me deje así como me dejó. Ahora, agradeciéndoles a las dos chicas, y espero que se recuperen pronto, ¿hay alguna manera, Nacho, de identificarlo a este hombre? No, estuvo detenido y lo soltaron. Ah, lo soltaron. Es por el tipo penal, porque lo que decíamos es... Lo soltaron a las pocas horas, Mauro. Claro, es por la calificación. Le deben haber puesto, estaba mirando, repasando un poco lo que instruye en la causa en la Fiscalía de La Plata. Le deben haber puesto lesiones leves, aunque parece increíble, lo que pasa es que lo que te evalúan es el tiempo de recuperación que necesitan. Le ponen menos de 30 días en el dictamen, que a veces ni las revisan, no sé si las revisaron en este caso a un médico legista. Le ponen menos de 30 días de recuperación y con eso el imputado zafa. ¿O no, chicas? Claro. Es más, cuando yo salgo del hospital, voy a la comisaría a denunciarlo y me están por trasladar a cuerpo médico. Y ahí es cuando me lo vuelvo a cruzar a él esposado. ¡Ay, qué miedo! Y es más, me mira fijo a los ojos, que es cuando mi corazón se empezó a acelerar horrible. Del miedo. Y me miró fijo con mirada desafiante, como con bronca, que ni siquiera lo conozco, no sé ni ni... Nunca lo vi, ni siquiera sabía hasta cómo se llamaba. Ah, un psicópata, ¿no? No hay mucha explicación, chicas, porque además logró esto, ¿no? Él instaló que ustedes son ladronas, entonces a ustedes todo el mundo le fue cerrando... En el caso del colectivero lo dejó subir, en el caso de tal lugar no las asistieron. O sea, él con sus gritos lograba convencer a todos aquellos que era al revés la situación, ¿no? Que ustedes eran víctimas y él era el victimario. Claro. Claro. Es más, no logró matarme porque cuando caigo inconsciente, mi bolso que ven en el video... Sí. ...cae detrás de mi nuca... Increíble. ...y amortigua lo que es la caída porque yo llevaba ropa ahí adentro. Si eso no es una tentativa de homicidio, no sé si te tomó declaración el fiscal o en sede judicial. Eso que vos acabás de contar recién, que acabás de expresar, que te salva el bolso porque ahí apoyás tu nuca. En materia de derecho es, no te pudo matar el delincuente, el criminal, por razones ajenas a la voluntad de él. Porque él quiso, pero a vos te salvó un bolso, un bolso milagroso. Bueno, ojalá te escuchen en tribunales y puedan recalificar y meterlo preso. Bueno, chicas, les mandamos un beso grande. Les agradecemos mucho. Gracias, Nacho, también. No, gracias a ustedes, por favor. Lo único que pido es que se haga justicia porque... Es más, yo hoy en día tengo miedo de atender el teléfono por si son familiares, amistades o lo que sea de él, amenazando. Y si yo vuelvo al trabajo y el pibe vuelve al lugar y si me termina matando, si termino siendo un Fernando Baez más. Tenés tanta razón. Quedamos con ataques de pánico, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de volver a cruzarnos, tenemos miedo de que incluso le vuelva a pasar a esto a alguna otra chica o a alguien. Porque no sé qué esperan, esperan que vuelva a pasar otra cosa así para que él quede preso. No sé si esperaban que una de las dos termine muerta para que él termine preso, porque realmente no puede estar libre. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.